Es una operación que fue coordinada desde la Dirección Nacional de Inteligencia de manera ilegal. Se hizo con un claro propósito sabotear mi campaña presidencial y afectar el resultado e impedir que yo ganara la presidencia. Yo fui el claro ganador de la primera vuelta y las consecuencias que tuvo esta infiltración ilegal evitó que yo ganara la segunda vuelta. Es un hecho sin precedentes en la historia democrática del país. Con esta denuncia, lo que yo aspiro es a que se conozca toda la verdad, por el bien del país, para que se pueda preservar nuestras instituciones. No puede ser posible que desde una agencia estatal, adscrita a la presidencia de la República, se quiera afectar el libre ejercicio democrático, sobre todo en una contienda presidencial. Jamás, jamás, esto se puede volver a repetir. Y por eso la importancia para que la Fiscalía actúe con esa prontitud, para que el país conozca toda la verdad. Nuestra mirada va hacia adelante. Seguiremos en esta batalla política, en la defensa de unos valores democráticos esenciales, que son la razón de ser de nuestra lucha política y que hoy se fortalece.